La nueva preocupación que atormenta a la infanta Cristina y afecta a su hija Irene Urdangarín. En el 60 cumpleaños de la infanta Elena, la infanta Cristina tuvo algunos gestos que reflejaron cuál es una de sus preocupaciones familiares actuales. El hecho de que la infanta Elena reuniera ayer a la mayoría de su familia en su 60 cumpleaños, dejó muchísimos detalles. Quienes acudieron, quienes se dejaron ver juntos, sus gestos y sus movimientos, han dado lugar a conocer algunos detalles de cómo es en la vida actual de algunos de los miembros de la familia del rey. Entre las que no quiso perderse el cumpleaños de su hermana, estuvo la infanta Cristina, 58 años. Y a su salida, hubo algo que llamó especialmente la atención y que refleja la que podría ser su nueva preocupación. La infanta Cristina salió del restaurante en el que se celebró el 60 cumpleaños de la infanta Elena estando muy pendiente de su tía Irene de Grecia. Junto a su madre la reina Sofía, ejerció como escudera de Irene desde que salieron del local y hasta que se subieron en el coche. Porque doña Cristina se subió con su madre y con su tía en el vehículo con el que se marcharon de la celebración. Una actitud que es fiel reflejo de que la infanta está muy pendiente de la delicada salud de su tía. También sus hijos. Los hijos de la infanta Cristina, muy pendientes de Irene de Grecia. A su llegada al restaurante, fueron los hijos de la infanta Cristina los que hicieron aparición junto a Irene de Grecia. Irene, Pablo y Juan Urdangarín, también junto a la prima de su madre Alexia de Grecia, arroparon a la hermana de la reina Sofía a su llegada al local. La clara muestra de que ellos también están muy pendientes de su tía abuela y de que en cierto modo comparten esta preocupación con su madre.